Los Gallos de Querétaro mostraron que están en plena forma y vencieron a Monarcas Morelia a domicilio, todo gracias a la dupla entre Camilo Zambés y Marcel Ruiz, quienes se combinaron en dos ocasiones además de un gol de Carlos Gael Acosta y Jaime Gómez para darle tres puntos a su equipo. El equipo de Querétaro comenzó de mejor forma el encuentro King con disparo de Jaime Gómez que puso trabajar a Sebastián Sosa, a pesar que los locales podían hacerse con el esférico la realidad es que poco podían generar en el arco de Thiago Volpi. Posteriormente fueron dos ataques los que pusieron una vez más en aprietos el arco de Monarcas, el primero en un rebote que Luis Romo no pudo mandar al fondo de las redes a pesar que solo tenía que empujar el esférico y en un tiro libre de Camilo Zambés que se marchó apenas por encima del arco. Hércules Gómez llama huevones a futbolistas mexicanos por parte del equipo local hubo muy pocas llegadas en el arco, la única fue la de Ray Sandoval, el peruano estuvo participativo en el primer tiempo, y en un escapado entró al área y mandó su disparo que pegó en la red pero por fuera. En los últimos minutos del primer tiempo salió el talento de Marcel Ruiz quien filtró un gran balón para Camilo Zambés, quien con un disparo de derecha por abajo terminó venciendo a Sosa y poniendo adelante a los visitantes para irse al descanso de esta forma. Para el segundo tiempo el equipo de Monarcas buscó reaccionar con el marcador adverso, pero pasaron 10 minutos para que los de Rafael Puente los repitieran la dosis, de Marcel Ruiz para Camilo Zambés, quien hizo un jugadón dentro del área y se metió caminando a la portería con el esférico para ampliar la ventaja de los suyos. El cuadro Monarca salió muy malherido después de esa acción, aunado a que la fuerte lluvia mermó el juego en su totalidad, apenas con un tímido disparo de Carlos Fierro el equipo Puré Pecha se hizo presente en la portería de Volpi pero las ideas ya parecían nubladas. En los últimos minutos apareció el joven Carlos Gael Acosta, quien dentro del área solo tuvo que empujar el esférico para liquidar el partido con el tercer gol que sentenció a los de Roberto Hernández. Los minutos finales fueron de descontrol total, pues apenas en el 90 había anotado Sebastián Ferreira para descontar por el equipo local, pero un minuto después fue Jaime Gómez quien acabó de poner la goleada para los queretanos. Con esto llegaron a 14 puntos en la general y los michoacanos se quedaron en 12 unidades. América habría separado jugadoras por sobrepeso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!